¿Cómo ha sido el arranque de la semana? ¿Cuál es el análisis de lo que fue la presentación en el pasado sábado independiente? Bueno, esta semana arrancamos ya presionando la TICIBI, por ahí no tuvimos el arranque que todos queríamos, queríamos ganar acá de local, con nuestra gente, no lo pudimos hacer, independiente de que uno nos plantea un partido inteligente, no cerró los espacios y nos agarró el contra muchas veces y por eso perdimos el partido. Así que bueno, ahora trabajar el error que cometimos en el partido de los pasados para poder lograr el triunfo en el momento de estar. Entre los amistosos que pudimos ver de la pretemporánea y Cochera, entendíamos que el equipo llegaba bien rodado y la verdad es que tanto la prensa por ahí como los hinchas se sorprendieron con lo que fue el primer partido en San Flavio, ¿le pasó lo mismo? Sí, sí, por ahí los amistosos, hubo un partido que lo jugamos bien, lo ganamos bien, jugamos, pero bueno, por lo contrario, todo es diferente, ¿no? Nosotros teníamos la ilusión de ganar acá de local, no lo pudimos hacer, pero bueno, esto recién empieza, está más de tiempo para corregir los errores y ojalá que vayamos a Mar del Plata y nos traigamos los tres puntos. ¿Qué pudieron hablar con el toro, Víctor, con respecto justamente a lo que marcás a los errores? ¿Qué es lo que nos tienen que volver a repetir para no volver a sufrir como sufrieron en el último partido? Ah, bueno, premarco los errores que cometimos, todo lo que discutimos de la semana, así que bueno, la semana de la semana comienza y vamos a prepararnos de la mejor manera para el partido que viene. Dentro del saldo negativo por momentos del rendimiento y del resultado, el saldo positivo es que volviste a festejar, más allá de que no sirvió para mucho, pero digo, te pudiste poner el festejo, te pudiste sacar un poco de esa mofa para no poder convertir. Sí, en el plano personal, me convertí siempre en positivo, no lo hacía hace rato, tenía muchas ganas, bueno, lástima que no alcanzó para que nos quedemos con los tres puntos. Víctor, ¿cómo está tu situación contraactual? Porque sabemos que todavía no han renovado, que tu influencia vence ahora en cuño, había algunos temas legales con tu ex representante que no te permitían filmar, pero ¿cómo está hoy tu situación y cómo lo ves de cara al futuro? No, yo creo que va todo bien, eso está cargando un representante, hablando con los dirigentes, hay buena predicación de los dos lados, así que yo creo que se va a arreglar, así que estoy tranquilo, tengo la cabeza en el juego, en el equipo, trato de no pensar en eso y que lo manejen ellos. Víctor, de alguna forma, la idea es renovar, estirar el contrato, creo que en algún momento habían llegado a un acuerdo que había que después plasmarlo. Sí, sí, no, la idea, como te dije antes, la predicación está de dos lados, así que tengo muchas ganas de poder arreglar acá, me siento bien, estoy cómodo, así que bueno, pero como te dije antes, yo trato de no meterme, que no tengo que representar. Bien, ¿qué te generó la situación de River, que sobre la cuenta regresiva, en el cierre del libro de pase, un equipo campeón internacional y que hace un año también fue campeón del fútbol argentino, viniera por vos? Siempre es positivo que un equipo quiera pasar tarde, pero bueno, yo nunca me hice visiones, siempre lo mantuve, lo mantuve peso de la tierra, no pensé en nada, tenía mi cabeza en Ewells, conmigo no habla nadie, así que estaba tranquilo. Víctor, ¿cuánto pesa el hecho de venir de una primera fecha en la cual se viene una pretemporada bastante intensa, cambiar de preparador físico, cambiar el cuerpo técnico, crees que eso pesó por ahí a la hora del arranque del campeonato, más allá de los amistosos que ya jugaron? No, yo creo que no, yo creo que veníamos bien, veníamos jugando bien, el partido amistoso lo hicimos bien, como el tejeante, por ahí lo arrancamos como que sí, o nosotros queríamos ganar, tenía mucha ilusión de eso, pero Independiente nos planteó un partido inteligente, así que contra eso no podemos hacer nada. Ese planteo del Cabalás quizás, te quería consultar, ¿y hubo disparición en la cancha a repetir algunos vicios en cuanto a la táctico? Porque daba la sensación de que Independiente cedía el terreno y esperaba anticipar un pase que fue dirigido hacia vos, o bien hacia Maxi Rodríguez y de ahí se ha ido de contra y agarraba mal parado. ¿Crees efectivamente que se repitieron algunos viejos vicios de lo que es esa excesiva posesión de pelota para después terminar cortando de mitad de cancha hacia atrás, o sea que rápido el rival? Sí, yo creo que sí. Nosotros, bueno, como el Toro no nos pierde, si vamos jugando de la misma manera, si tratamos bien la pelota, que la jugamos por abajo y por ahí a veces eso te lleva a competir errores. Pero bueno, como dije antes, esto era la primera fecha, tenemos mucho tiempo para mejorar y bueno, esperemos que sea el próximo partido. El otro día hablando con Ivan Ladavich, a quien conoces y muy bien, estuvo hasta hace poco dirigiendo Aldo Sivis junto con Berti, nos decía que Aldo Sivis justamente es un rival para que Nubel se pueda recuperar y que en condiciones normales, por lo menos Nubel no tiene que perder. ¿Hacen ese análisis? ¿O por ahí el planteo es, bueno, es un equipo que recién suba primera, que va a querer mostrarse ante su frente? ¿Cómo analizas el partido que se viene? No, no sé cómo lo van a hacer todos, duro, ¿no? Van en su cancha, con su gente, ellos van a querer ganar, bueno, nosotros también, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, corregir los errores que cometimos en la partida anterior y yo creo que si hacemos eso, podemos sacar el partido adelante. El Toro en una de las primeras conferencias, tal vez con su excesiva sinceridad, dijo, bueno, salgo independiente del nivel, que nos tenemos a los dos en el parque en la primera y tercera fecha, hasta la sexta o séptima teníamos partidos no accesibles, pero nos podemos sacar muchos puntos. ¿Analizaste el Fistur? ¿Pudiste verlo en los rivales que vienen? ¿Hacés el mismo análisis que el Toro? No, yo creo que hay que impartir otro partido, no voy pensando en que vienen y no en los que van a venir. Ahora la cabeza está en Aldo Sivis, sabemos que tenemos que recuperarnos de la derrota, estamos trabajando para eso y bueno, ojalá que guardamos el triunfo de lo que todos queremos. Víctor, con la suspensión de Bernadero y la lesión de Fattori, bueno, casi hubo que cambiar la mitad del medio campo. ¿Cómo te sentiste hoy en el rato de ensayos que hicieron? Sí, por ahí está en definitivo y el equipo no está confirmado, con el ingreso de Alexis Castro, con el ingreso de Rosani y la continuidad de Villalón de Liga. No, yo me sentí bien, jugué un poco más suelto, pero bueno, no sé si eso va a ser el equipo, el Toro lo está probando, así que yo creo que en la práctica del fútbol se va a definir y hay que trabajar para estar en el Toro de la noche. Decías, jugué un poco más suelto, de lo que hablás con el Toro, posicionalmente, ¿dónde tenés que jugar, por dónde tenés que mover, hasta dónde llega la libertad y hasta dónde el compromiso por ahí también de dar una mano en medio? No, hoy por ahí me suelto un poco más, no me doy tanta obligación de volver para atrás, así que uno por ahí tiene más fuerza para ir para adelante, así que, pero bueno, dejáte todavía, no sé si va a ser ese planteo de tránsito, así que... Por lo que decís ahora, antes por ahí era iniciar más sobre la izquierda y meterte en diagonal y, pero volvió a decirlo, lo volvió a poner la posición en el medio. Bien, el tema del sistema, ¿para ustedes es tema o jugar 4-4-2 o jugar 4-3-3? Lo resulta indistinto, hay que adoptarse, cada uno desempeñar su función y lograr el mejor rendimiento colectivo. Digo, se charla porque durante mucho tiempo es como que el sistema no se tocaba. Sí, yo creo que en un plantero no tiene que estar preparado para cualquier sistema, porque ahí nosotros veníamos manejando siempre el mismo, en un momento nos agarraron la mano, no pudimos emplear otro juego, yo creo que a veces es bueno cambiar de táctica para que el tribunal no tenga la mano, así que, yo creo que estamos preparados para cualquier sistema, hay que trabajarlo obviamente. Bueno, y para llevar la 10 de Newell's, está preparado Figueroa, ya la habías llevado alguna vez, ¿y cómo fue la negociación con el gran Panchito Aquitano para dejar la 16 después de un par de años y ponerte una camiseta que no es una más en el que espera el fútbol que envía? Sí, nos sabemos que es una responsabilidad, lo que sabemos de los grandes jugadores acá, el equipo de Maldadona, así que es una responsabilidad linda, ojalá que lo pueda hacer de la mejor manera, uno siempre quiere dar lo mejor, con Pacho estuvimos hablando mucho tiempo y al final se... Creo que desde que llegaste, creo que la estás negociando. Sí, pero lo primero no la podía pedir, no se no salía, así que bueno, ahora a defenderlo de la mejor manera. Y yo, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!